dos de las bandas más importantes de la escena del metal nos presentaron un nuevo single respectivamente viajamos primeramente hasta eeuu de norteamérica porque as a lay dying nos presentan una nueva canción denominada boarding un track con 4 minutos y 38 segundos hay que decir de que bueno as a lay dying es una de las bandas más relevantes dentro de lo que es la escena del metalcore nos supieron manifestar un tremendo discaso en el año 2019 el shape by fire esta es la primera entrega de lo que posiblemente vaya a ser un nuevo álbum de larga duración quizás de momento no hay tanta información sobre el nuevo lanzamiento pero este es el primer single la primera probadita que nos dan de este nuevo material y debo decirles de que el año pasado apenas me di cuenta me había dado cuenta de que ya varios de los miembros que estaban ya varios años dentro de lo que es as a lay dying ya se fueron de la banda creo que terminaron ya de emputarse y se fueron de la banda porque recordemos que el señor timbalm de sis pues tuvo un grave problema con la justicia estuvo bastantes años preso y pues bueno después de aquel instante bastante dramático de su vida decidió nuevamente retomar actividades con as a lay dying y por eso es que nos entregaron el álbum shape by fire del 2019 y ya no están más ni el señor jordan mancio en batería uno de los miembros fundadores ni nick hipa en lo que es la guitarra ni tampoco joss hilbert en lo que es el bajo y las bocares limpias ellos se fueron en el año 2022 y ahora tenemos ya otros músicos que acompañan a tim blan besis el único que quedó digamos fiel a la banda es el señor phil grosso y pues bueno esta canción realmente que me dejó bastante satisfecho está a la fórmula a la esencia a la energía que siempre nos ha manifestado as a lay dying siempre creo que ellos han tenido muy buen gusto en el momento de lanzar un single lo hicieron bastante bien justamente en su álbum del 2019 con tremendos temazos y esta canción yo diría que está bastante bastante bien tenemos acá excelentísimos riffs de guitarra muy portentosos contundentes con toda esa dinámica y más que nada con este elemento técnico no un technical metal core que ellos nos han sabido expresar como propuesta a lo largo de los años una canción que nos entrega muy buenas melodías hay muy buenos arreglos tanto en lo que es la guitarra rítmica como en la guitarra líder un bajo que se lo escucha bastante bien ponchado creo que se conjuga muy bien con lo que es el apartado en guitarras y nos van ofreciendo esas transiciones que están muy bien hechas siempre ellos han sabido hacer espectaculares este tipo de transiciones tanto de las vocales harsh del señor tim blan besis que conserva pues de ese nivel y dicho sea de paso ya tuvimos la oportunidad de comentar su trabajo con su proyecto musical alterno austrian death machine que fue un trabajo que me dejó buenas sensaciones y bueno esta silla es un proyecto serio nuestra silla es una banda seria y que sus vocales están a un gran nivel son absolutamente caóticas tienen todo ese toque envolvente no muy bien tim blan besis en este track y me encanta cuando ellos hacen pues las transiciones a lo que es vocales limpias estas vocales melódicas que las sigue realizando el nuevo bajista de la banda el señor ryan neff muy buenas estas vocales de él si bien es cierto si me sigo quedando con el anterior bajista señor josh pero sus vocales yo diría que están bastante bastante acorde a lo que busca hazla y dying ha conseguido un muy buen reemplazo tim blan besis y están aquí muy buenas estas vocales limpias esa dualidad siempre es importante resaltarla una batería espectacular a qué buen manejo de lo que es los platillos me encantaron es una batería que luce igual colosal una batería que te va aplastando y más que nada era que la canción en sí nos muestra pues todos estos elementos rápidos veloces que son características de lo que es un buen track una buena canción de metalcore el breakdown inclusive si bien es cierto si tiene cierto toque genérico pero me gustó bastante igual ese plus a la canción y creo que van a disfrutar ustedes bastantísimo si es que son fans de la banda o si es que son seguidores de azule y dying van a encontrar elementos bastante interesantes y que nos llena de expectativa a ver qué es lo que podría ocurrir con su larga duración que como les digo todavía no hay tanta información pero esta canción realmente está bastante buena si bien es cierto no es que vaya a ser la mejor en la historia de la banda pero se desenvuelve bastante bien y nos toca viajar como no hasta finlandia para hablar de una de las bandas más famosas más exitosas dentro de lo que es el metal sinfónico night wish que nos presenta una nueva canción luego de cuatro años fue comentado aquí en el canal cuando recién éste se iniciaba su álbum human nature que me dejó sensaciones así más o menos nada más no fue un trabajo que por lo menos para mí haya sido súper destacable creo que la banda ya ha venido perdiendo bastante el nivel conforme han pasado los años si bien es cierto hay que hacer mucho énfasis de que ya no está aquí el señor marco y etala creo que es algo que se nota y muchísimo especialmente en esta nueva canción que nos muestra esta afamada banda ocho minutos más de ocho minutos de hecho el vídeo musical es ocho minutos con 27 o algo así el vídeo es espectacular no muy bien logrado bien conseguido se nota que han invertido buen dinero pues en realizarlo tiene todo este toque cinematográfico y ahí es cuando yo creo que uno debe de captar de que la banda tiene este concepto ya no de que todo suena así medio que cinematográfico que vaya acorde a lo que es un vídeo musical es una canción bastante larga y creo que ese es un error porque porque el track se extiende demasiado y diría que especialmente al inicio o sea si bien es cierto me encanta el inicio los aspectos orquestales la batería que se escucha pero espectacular no el tema percusión muy bueno y más que nada las melodías que nos regala con su teclado señor tuomas me parecen buenísimas o sea alucinantes llenas de magia llenas de todo este elemento fantástico está presente acá el problema es que se estira demasiado y creo que vamos a poder digamos que sentir efectivamente ya la energía el poder del metal o el poder de lo que significa nywish marca registrada de su historia desde sus inicios en más o menos el minuto cinco y medio a seis ahí es cuando podemos sentir un gran nivel en cuanto a lo que es la guitarra especialmente me gustó los riffs el ritmo característico de nywish no es una canción que vaya a ser de las más rompedoras ni memorables creo yo posiblemente sea una canción que vaya a quedar en el olvido no está al nivel desde ya les puedo decir creo en mi criterio de canciones gloriosas que nos ha lanzado a la banda pero especialmente en este extracto no desde el minuto cinco ahí es donde podemos sentir pues esta fuerza que siempre es importante mencionar y afortunadamente la tenemos porque si hay instantes donde pues como que si hace falta algo más de sal algo más de pimienta a esta canción y es especialmente por ciertos elementos en guitarra que me hubiese gustado que incorporen nywish creo que son bastante simples los riffs no hay tanto trabajo en ese apartado el bajo se lo escucha bastante bien pero como les digo creo que si se extraña un montón aquí a marco y etala especialmente por sus vocales si bien es cierto si aquí tenemos las preciosas vocales de flor les puedo decir que si sentí en ciertos instantes como que le faltó un puntito más de volumen como que hay veces que el apartado orquestal como que empaña o en neblina un poco no lo que es las vocales de flor y creo que ella debe de tener mucho más protagonismo y si bien es cierto al final de este track podemos apreciar unas vocales limpias masculinas como que a modo hablado aquí si se extraña un montón a marco y etala definitivamente una canción que le faltó fuerza no sólo por lo que es guitarra o quizás algunos adornos que si hubiesen sido buenos también el apartado en lo que es las vocales pues es innegable que nywish hoy por hoy creo que ya no tiene un plantel tan bueno como lo tenía antes o sea y marco y etala es como que tú le quites al real madrid a vinicius jr y a bellingham así de fácil si es que ustedes saben algo de fútbol me van a entender ha perdido fuerza la banda y se nota especialmente en ya no contar con un hombre como él no en el bajo y también lo que es las vocales limpias estas vocales limpias digamos que son cumplidoras no son memorables si bien es cierto si quedan bien con este pasaje final del track porque como que se baja las revoluciones y donde aparecen nuevamente estas melodías muy buenas de los teclados de tuomas pero más allá de eso creo que es una canción que se pasa de duración con una duración de seis minutos hubiese quedado bastante bien y creo que este track se lo podría escuchar mejor en vivo si presta como para que sea digamos una canción apertura pero más allá de eso creo que es una canción normal y más que nada me da la impresión de que es al mismo nivel de lo que nos presentó en su último trabajo que fue más o menos nada más esperemos esperemos ojalá y night wish nos presente un buen trabajo el 20 de septiembre estará ya saliendo pues del mercado obviamente creo que van a sacar más singles y esperemos que sean mejor que este track siempre se va a esperar más de este tipo de bandas que son importantísimas trascendentales y creo que night wish en este track yo por lo menos le pondría de término a secas bueno pero a secas nada más como les digo aquí no hay nada que sea del otro mundo ni que la hayan sacado del estadio ni nada por el estilo hay mejores composiciones de y lejos a lo largo de la trayectoria de esta banda pero entiendo el concepto que tratan de hacer no de ser teatrales o cinematográficos por lo menos en esta canción mis amigas y amigos vayan y peguenle una checada a estos tracks y si es que ya lo hicieron no olviden dejar que es lo que piensan aquí abajo en la caja de comentarios dos bandas grandotas que nos han lanzado justamente pues de esta semana sus respectivos singles tanto en lo que es el metal sinfónico representados por night wish y en el metal core representados por as i lay dying y más nada por un momento muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal comentar darle like y nos vemos en la próxima